¡Suscríbete! 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 me gusta que la fea voy a la belleza la sacola que empieza a rompe la boca abatidora vuelve loco a la sombra abusadora vienes a mi trompa vienes a los romanos que están bájame con su círita oye con la bautidora santo se intimidan y bajo el suelo oye cuantos quieren ver un culo grande moviendose por arriba ven así de pardita la bautidora la bautidora la bautidora la bautidora la bautidora la bautidora cuan piso cuan piso cuan piso cuan piso pulio mueve el culo pa atrás mueve el culo pa atrás leukan piso el culo pa atrás Oye Latino, muchas gracias corazón oyeron, vamos seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!